Inspirada por el gran amor hacia los niños abandonados, Valeriana García prefirió invertir el dinero enviado por su familia española para comprar un carro en una casa que serviría de hogar y oportunidad de futuro a pequeños discapacitados. Así nacieron hace seis años los hogares Luz y Vida. El amor de Valeriana. La hermana Valeriana García Martín, una española que llegó hace 31 años a Colombia, ofrece orgullosa y feliz el abrazo y la sonrisa que sus 78 hijos necesitan. ¿Tú la quieres mucho? Sí. Ya me estoy curando un poco de la siguiente y le agradezco harta a la hermana Valeriana y siempre la voy a querer harto y la voy a llevar en mi mente. ¿Por qué te gusta estar aquí? Porque la hermana es muy buena con nosotros. En esta vieja casona del barrio Argentina, el suroriente de Bogotá, la hermana Valeriana fundó en 1990 el hogar Luz y Vida, donde alberga niños abandonados, maltratados y discapacitados. Se nos han muerto y se nos morirán porque llegan algunos muy malitos. Pero cuando se muere dice uno, gracias señor que me diste la oportunidad de servir a este niño. Tres días, diez días, veinte días, un mes, dos meses, un año, pero nos diste la oportunidad. Niños que llegan con carencia de afecto impresionante, ya no es un niño normal. Hay otros que han dejado en la puerta, hay otros que lo vean en los hospitales y hay otro grupo que viene de la calle del cartucho. Es un sector muy violento en familia, mucha privacidad, mucha droga. Hay niños, por lo tanto, muy maltratados. Porque, digo maltratados no porque le peguen, sino porque un niño que se le priva de lo más esencial, como es de una sonrisa, eso es maltrato. Hace 15 años su vida adquirió un nuevo sentido. Cuando todavía pertenecía a la comunidad religiosa filipense, de la que más tarde se retiró, una bebé de cinco meses de edad llegó al internado de niños ciegos en Bogotá. Entonces, me consultaron a mí y yo dije, si el instituto es para ciegos, ¿por qué la niña no? Ah, no, es que no se puede recibir porque es una niña muy bebecita y aquí no tenemos bebé. Y dije, yo me hago cargo de ella. La crié hasta el año como mamá canguro, dormía conmigo. Después no hubo quien la desprendiera. Y por eso digo que Dios escribe de derecho con renglones torcidos, ¿no? Porque tuvo que llegar una niña especial tan mal a mí para como darme esa idea, ¿no?, de que algo había que hacer. Valeriana se llama igual que yo. La niña valeriana fue la culpable de que todo esto funcione, hogar en los de vida funcione, porque ahí comenzó la idea. El encuentro con su padre enfermo siete años después, cuando regresó a España de vacaciones, reafirmó su vocación de servicio. Él se refería a la muerte, pero nunca me la nombró. Me dijo, cuando esto pase, que va a ser muy pronto, te vas a Colombia. Pero eso sí, mi hijita, dedícate a los más pobres, a los más abandonados, a los que más necesiten. Y pienso que estoy cumpliendo ese mensaje de él, ¿no? Hace nueve años se retiró de la comunidad porque no le permitían trabajar con los niños. Hoy, con la ayuda de 35 personas, entre psicólogos, terapeutas y pedagogos, la hermana Valeriana brinda amor a 78 niños rechazados por sus verdaderos padres. Niños que ahora expresan cálidamente una sonrisa cuyo recuerdo es eterno. Me siento feliz cuando vuelvo atrás, vuelvo atrás como esto comenzó, que comenzó de la nada, pero que Dios fue derramando bendiciones sobre esto y mandando gente generosa. Verdad que se siente una gran satisfacción y unas ganas de seguir luchando.